Desde hace 40 años, todos los gobiernos cumplían con la ley y realizaban el censo cada 10 años. Hoy, el gobierno central ha decidido suspenderlo en una medida totalmente arbitraria e ilegal. El censo es una herramienta que nos permite conocer la situación de la educación, de la salud, del empleo, de nuestro aparato productivo, de la migración interna y de esa forma atender los problemas de la gente en todo nuestro país. Es una herramienta a la que solo los proyectos autoritarios y antidemocráticos, como es el gobierno de Luis Arce, le pueden tener miedo porque no les conviene que la gente sepa la realidad de todos los datos del país. El MAS no quiere censo porque así gobierna con mentiras y puede seguir imponiendo el fraude como método de despoderamiento político. Miente sobre el empleo, miente sobre las reservas de legado, miente sobre la inversión en salud y educación, miente sobre la reactivación económica, miente y sigue mintiendo. Luchar por el censo es luchar por nuestra región, por nuestro desarrollo, por mejores condiciones para lo que menos quieren. Este no es un tema político, es un tema de principio, de desarrollo y futuro para nuestros hijos, para nuestra gente.